¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es dentro de, según estoy viendo este vídeo, un día y unas cuantas horitas. Os comunico, se supone que al ser la segunda parte de lo que es una actualización, saldrá primero en Asia, luego saldrá en Europa y luego saldrá en América. Simplemente un recordatorio para todos aquellos que no sepáis cómo funcionan los juegos. Un poquito de Ojoverse, que también hicieron lo mismo en Genshin Impact. Y al final es un poquito lo que tenemos. Entonces, ir pensando cómo van a ir las movidas. ¿Qué es lo que tenemos en el vídeo? Pues bueno, como digo, como va a salir ya el personaje, que le queda absolutamente nada, os voy a enseñar un vídeo de una persona que estuvo jugando con lo que sería Kafka. Es lo que sería, pues, supongo que una beta o en el servidor de no sé dónde, porque aquí estáis viendo las letras, no sé si está en chino o lo que sea. Es un vídeo que obviamente esto no lo subiría yo hace una semana o dos, porque literalmente es, no sé, una filtración del personaje. Pero como queda tan poquito, ¿vale? Simplemente para que veáis un poquito el desarrollo del personaje, ¿vale? Os comento, Kafka seguramente, como se tenga que llevar, ¿vale? Es con ciertos personajes que luego os iré nombrando un poquito. Y sobre todo va a ser un personaje que se va a centrar en tener bastante velocidad por el tema de estar todo el rato pegando las electrocuciones. Que ahora veremos un poquito cómo son los simbolitos. También va a tener que tener bastante ataque, porque cuanto más ataque, más va a pegar las electrocuciones. Y también los efectos de ruptura por el tema de romper los escudos a los enemigos y ponerle más dot de lo que sería rayo. Y porque, bueno, gracias al resto de personajes que van a ir en su grupo, ¿vale? En su equipo, también esto le va a venir bien, ¿vale? Entonces, simplemente os comento que aquí esta persona se supone que lleva el personaje al nivel 80, ¿vale? Es decir, es una Kafka que a lo mejor no es la mejor Kafka del universo, vamos a decirlo claramente, ¿vale? Pero es una Kafka totalmente viable. Y lo que voy a hacer, ¿vale? Va a ser bajar un poquito lo que sería mi cámara para que veáis un poquito los daños, ¿vale? Y las cosillas, los iconos y demás. Vais a tener este vídeo en la descripción por si queréis chequearlo también tranquilamente para verlo todo, absolutamente nada, sin yo comentando de fondo, ¿vale? Y bueno, también para darle un poquito de lo que son, pues, honores al que ha hecho este vídeo. Aunque ya os comento que el que lo ha hecho y lo ha subido, pues no tendría que haberlo hecho porque es un personaje que todavía no sale, ¿vale? Entonces, bueno, se está enfrentando contra Cocolia. Ahí estamos viendo un equipo que seguramente le venga bastante bien a lo que sería Kafka, ya os comento, ¿vale? Es una combinación de personajes que yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza a la hora de tirar por el personaje, ¿vale? Y es literalmente Kafka junto con Shampoo, junto con Silverwolf y junto con Bailu, ¿vale? Bailu supongo que sería la menos indispensable en esta combinación, ¿vale? Se puede cambiar por Luach, se puede cambiar por lo que también sería un personaje defensivo de escudos, se puede cambiar por bastantes cosillas. No va mal Bailu, ¿vale? No va mal Bailu, pero se puede llegar a cambiar. Indispensables en lo que serían los equipos de Kafka, sería tanto Shampoo como seguramente Luka cuando salga habrá que probarlo bien, ¿vale? Y también el tema de Silverwolf para garantizarnos que los enemigos son débiles al rayo, ¿vale? A lo que sería elemento que es Kafka, literalmente, para que hagan mucho más daño, ¿vale? Entonces, aquí ya estamos viendo cositas. Justamente estáis aquí viendo las marcas. Esto es una bajada de velocidad, esto es un dot que pone literalmente Shampoo, que ya le ha metido cuatro marcas, ¿vale? Cuatro venenos de viento. Y luego estos rayitos que estáis viendo justamente por aquí, ¿vale? Cada uno de estos rayos son las electrocuciones que está metiendo Kafka, ¿vale? Así es como va a funcionar el personaje. El personaje no va a salir, te va a pegar un millón de daño, te va a pegar 500.000 de daño, como hizo Ser en su día en un montonazo de vídeos que vais a ver por ahí, ¿vale? Simplemente saldrá, empezará a pegarle 25.000 electrocuciones a los enemigos y todas esas electrocuciones, cuando llegue el turno del enemigo, ¿vale? O cuando se activen de alguna que otra manera, pues le van a pegar el zumbazo para que nos hagamos una idea, ¿vale? Entonces, ataques normalitos. Ahí estamos viendo uno de los talentos del personaje, ¿vale? De Kafka. Bailu le ha pegado un ataque básico, ¿vale? Y Kafka lo que ha hecho ha sido pegarle ella otro ataque básico, con probabilidad de ponerle también más electrocuciones. Aquí lo estáis viendo, ¿vale? Entonces, solo va a poder ser una vez por turno, porque si no, esto sería increíblemente OP, sobre todo en runes de universo simulado. Imaginaros que tenemos un montón de velocidad y estamos todo el rato pegando básicos, 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 básicos. Al final acabaríamos con los enemigos simplemente a básicos y con las electrocuciones que pone Kafka. Entonces, obviamente, esto está capeado a solo una vez por turno de Kafka, ¿vale? Ahí tenemos a Shampu, que le ha puesto otros 5 venenos de lo que sería el tema de viento, ¿vale? Y bueno, ahora supongo, ¿vale? Que veremos un poquito los daños de Kafka. No lo estáis viendo justamente, ¿vale? Voy a bajar un poquito más la cámara. 28.000 de daño con las electrocuciones que les ha puesto, etcétera, etcétera. Digamos que Cocolia, este jefe, ¿vale? Cocolia no es que sea el bicho con más resistencias, vamos a decirlo así, ni tampoco el bicho con más vida, pero se mantiene. Es un buen boss, ¿vale? Es un buen boss para probar las cosillas, porque, bueno, es un enemigo estable, que puede dar complicaciones. Ahí vemos un poquito los daños de los venenos, ¿vale? Ahí está, perfecto. Cyber Wolf supongo que lo que intentará es meterle alguna que otra debilidad, ya sea a lo que sería rayo o a viento. Ahí tenemos otra vez el basiquito de lo que sería, pues, Kafka. Un poquito de daño de Shampoo, un poquito de daño de Kafka, que, bueno, un poquito, quien dice un poquito dice 74.000 de daño, porque, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Ha activado todas las electrocuciones y ha explotado también todos los venenos, los dots, que había puestos en el enemigo, ¿vale? Aquí estamos viendo un daño bastante considerable, ¿vale? Y, pues, al final es como el personaje se va a jugar, ¿vale? Simplemente daño, daño por todos los lados en cuanto a electrocuciones, que si te aumenta el daño de los efectos de ruptura también y de los dots, Shampoo... Todas esas combinaciones es lo que vamos a estar viendo todo el rato cuando juguemos con ella. Esto es lo que tenéis que esperar, ¿vale? Es el gameplay que, si en verdad estáis decididos a tirar por ella, es lo que vais a tener que hacer y es lo que vais a tener que visualizar cada vez que juguéis con uno de sus equipos, ¿vale? Es como va a funcionar el personaje. El personaje, como he dicho antes, se llevará con muchísimo ataque, con bastante velocidad y también con efectos de ruptura. La probabilidad de crítico y daño crítico simplemente es para que sus habilidades, el daño base de sus habilidades, puedan llegar a ser algo más elevado. Pero más allá de eso, tampoco es que sean estadísticas ultra hiper mega importantes, como por ejemplo en otros DPS que en verdad sí que la probabilidad y el daño crítico son bastante más claves, ¿vale? Hay que estar viendo un poquito, ¿vale? Voy a dejar el gameplay de fondo para que vayáis viendo cómo va funcionando. Como digo, Bylus se puede llegar a cambiar. Inclusive, lo que es Cyberworth también se puede llegar a cambiar. Si no la tenéis, podéis poner a Luka, ¿vale? Para probarla y demás y ver qué tal. Ya os comento que Luka va a ir bien, ¿vale? En estos equipos de ruptura y demás. Pero obviamente eso hay que probarlo, hay que testearlo, porque de momento de Luka no hay ningún tipo de vídeo, lo he estado buscando para mostraroslo, pero de momento no lo hay, ¿vale? Ahí estáis viendo, bueno, la cantidad de efectos negativos que se le están poniendo gracias a Cyberworth, gracias también a Kafka y también un poquito gracias a Shampoo, ¿vale? Porque Shampoo el único efecto negativo que le está poniendo es ese de los daños de viento y cuando tira la ulti le baja las resistencias a los efectos de ruptura estos, ¿vale? Que crean los daños de veneno. Entonces esto es un poquito, pues bueno, las mecánicas del personaje. Hay un momento que justamente Kafka logra explotar todas esas marcas, poner todas esas electrocuciones, todo como que se agrupa, ¿vale? Y metes un bombazo, un bombazo importante, ¿vale? Estamos viendo 74Ks, entre 50 y 74Ks, bastante bien, ¿vale? Como digo, no es un personaje que esté todo el rato haciendo ese tipo de daño, como puede llegar a ser Sele, ¿vale? Con bastante, vamos a decirlo así, más facilidad. Pero también esto es porque es el gameplay contra solo un boss. Esto habría que verlo, ¿vale? Lo que sería pues en... Son combates contra varios enemigos, contra 2, 3 enemigos e inclusive más. A la hora de si en verdad Kafka, pues ahí sí que rentaría más, ¿vale? Porque su ultimate se supone que sí que pega en área, ¿vale? Si mal no estoy, que ya os digo yo que sí, ¿vale? Un golpe en área, mete electrocuciones en área, etcétera, etcétera. Y al final, si todo esto lo vas combinando y todas esas explosiones van sucediendo como tienen que suceder, pues te puedes marcar un equipo bastante interesante que tampoco es demasiado difícil de buildear, ¿vale? Va a ser un equipo bastante free to play, vamos a decirlo así, ¿vale? Lo único que pasa es que si de momento no tenéis como yo, que este también es mi caso, ¿vale? Por ejemplo, tenéis aquí a Shampu a nivel 20, como por ejemplo pues lo tengo yo. Obviamente a veces tendré que gastar muchísimos recursos tanto en subir a Kafka como en subir a Shampu y como en subir al resto de personajes que le vienen bien ir con ella, ¿vale? Sé que puede ser bastante abrumador el gasto de materiales de una, pero se pueden crear equipos bastante chulos. Además, Ollover seguramente siga sacando personajes de inigilidad, ¿vale? Centrados, como digo, pues en meter debuffos a los enemigos, centrados en meter venenos, etcétera, etcétera. Y al final Kafka, sobre todo con su Eidolon 2, que lo estuve explicando justamente en un vídeo atrás, ¿vale? Aumentará demasiado el daño de ese tipo de cosas. Entonces, Kafka es imprescindible, sobre todo sacarle sus dos Eidolones, si al final tu mentalidad es de, oye, mira, que voy a cargarme a todos los enemigos a base de venenos, a base de dodge, ¿vale? De ponerle efectos negativos, de ponerle debuffos y de ser un canchino. Vamos a decirlo así, ¿vale? No quiero ser el típico que se coge el DPS más mamadísimo, que te pega dos hostias y te manda a Narnia. No, quiero mandarte a Narnia, pero tranquilito, cocinándote, ¿vale? Let him cook, en este caso es let Kafka cook, ¿vale? Vamos a decirlo así. Pero bueno, un poquito de gameplay, ¿vale? Para que veiséis cómo va funcionando el personaje y demás. Ya sé que todavía queda un día, pero para que lo veáis planteando. Ya os comento, ¿vale? De que va a ser un personaje divertido a la hora de que vas a ver un montonazo de números, además de diferentes colores, dependiendo de los dots que le metas a lo que serían los enemigos. Pero que al final, bueno, tampoco vaya a ser un gameplay increíble, ¿vale? Porque las animaciones están muy bien, todo lo que tú quieras. Pero al final estás matando a los enemigos literalmente, pues, poniéndoles full debuffos, siendo full pesado, ¿vale? Pero bueno, cada uno que juegue como quiera, ¿vale? Yo os recomiendo que esperéis, aunque sea, no sé, el primer día, ¿vale? Para que la gente vaya sacando, pues, sus vídeos, sus guías, sus consejos, si en verdad merece la pena tirar por ella o no, las primeras impresiones. Pero que sepáis que este es el gameplay. Esto es lo que vais a tener, ¿vale? Él no tiene absolutamente nada más. Kafka es esto. Así que, ir planteando las cositas, ir pensando bien qué es lo que vais a hacer. Y si en verdad, bueno, os ha interesado este vídeo, aunque sea habéis visto un poco cómo va el personaje y demás, ¿vale? Dejadme una buena suscripción y un buen like, que se lo me ha ido muchísimo solamente gratis. Y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, seguro lo estáis viendo. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Chao, chao.